En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de Erling Haaland, de Cristiano Ronaldo y de las demás grandes estrellas del fútbol de cara al Mundial de Qatar 2022. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi ha sorprendido en redes sociales. Leo Messi regresó a París tras los compromisos de Argentina frente a Uruguay y Brasil. El hasta aprovechó la noche del jueves para disfrutar de un momento de relajación tras la intensidad de los últimos días y lo hizo con la mejor compañía, con su familia. Antonella Rocuzzo publicó en las historias de su cuenta en Instagram el momento en el que el jugador del Paris Saint Germain se encontraba disfrutando de una película de Harry Potter. Junto a sus hijos, al argentino se le vio muy cómodo tumbado al lado de la chimenea. El propio Messi subió una foto junto a su esposa durante la sesión de cine. Antonella es una gran admiradora de la saga creada por J.K. Rowling e incluso tiene un tatuaje en su honor. Además, vieron la película en francés con la intención de aprender más el idioma. Por otro lado, los hijos del argentino se disfrazaron una vez del famoso mago, lo que confirma la pasión que Harry Potter levanta en la familia. Buen plan para la noche del jueves, justo antes de volver a la carga con el Paris Saint Germain. Por tanto, Messi que sorprende en redes sociales. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y es que echan de menos al portugués en la Juventus de Turín. El pasado verano, Cristiano Ronaldo decidió dejar atrás Turín. Uno de sus ex equipos, el Manchester United, le ofreció la oportunidad de regresar y ni se lo pensó. Danilo confesó que la Juventus sintió demasiado su marcha. Lo dijo así, echamos de menos a Cristiano, por supuesto. Comentó a gol. Eso sí, dijo que el club saldrá adelante sin él. La Juve tiene la capacidad y el ADN para volver a ponerse en pie con trabajo y sacrificio. Así lo dijo. Además, Danilo cree que cualquier equipo que deje el luso sentirá inmediatamente su falta. Si decide irse, lo dijo así. Cualquier equipo que deje en el mundo lo extrañará. Han pasado los años y sigue siendo letal. Así lo comentó el brasileño que dijo haber aprendido mucho con Cristiano. Es extremadamente competitivo. Me enseñó mucho. Se generó una cercanía muy agradable con él en Madrid y en la Juventus todavía más. Estamos en contacto y nos deseamos suerte antes de los partidos. Así concluyó diciendo el brasileño. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del fútbol internacional, de Erling Haaland, que podría llegar a costar 350 millones de euros. El próximo verano se abrirá una guerra sin cuartel para hacerse con los servicios de Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund es uno de los grandes nombres del mercado. El diario AS quiso hacer una estipulación sobre lo que costará a cualquier equipo hacerse con el delantero noruego y aseveró que serán 350 millones de euros los que costará al club que lo quiera. Hay entre tanto el precio a pagar al Borussia Dortmund como el salario de Haaland y especialmente la comisión que pedirá Mino Rayola para dejar salir a su representado. La fuente asegura que Haaland cobraría alrededor de 25 millones de euros al año, lo que se convierte en 50 millones de euros brutos para el club que le pague. La cuenta saldría finalmente por 350 millones de euros por un contrato de 5 temporadas, es decir, 70 millones al año en una cuenta que los clubes pueden amortizar. Por tanto, esto es lo que costaría un Haaland que no va a estar en el Mundial de Qatar 2022, al contrario que otras grandes estrellas como Lewandowski y Harry Kane que están en la ruta europea hacia el Mundial de Qatar 2022. Una vez terminada la fase de clasificación en Europa para el Mundial, B-Shocker Pro escanea los líderes estadísticos que ha deparado la ruta europea hacia Qatar, más allá de grandes estrellas del continente como Harry Kane, Robert Lewandowski o Memphis, es un momento de resaltar la aportación a sus selecciones de otros jugadores menos conocidos para el gran público. En materia de goles, ninguno ha marcado más que el 9 de Inglaterra tras perforar la red hasta en 7 ocasiones. En el último parón, 4 a San Marino, con su gol frente a Noruega, Memphis Depay alcanzó al inglés como máximo goleador de esta fase de clasificación, pero Kane completó su docena de tantos en bastante menos tiempo sobre el césped. Claro que han ayudado los 4 goles de penalti de cada uno, líderes en este apartado. Marca y luego pregunta, Lewandowski, el mejor abre latas en la ruta europea, pero ninguno ha sido más decisivo que Lyndon Dykes, Nacido en Australia, el delantero de Escocia ha marcado 3 dianas para regalarle la victoria a su país de adopción. No tuvo la misma fortuna Edin Dzeko, el del Inter de Milán envió 3 balones a la madera que hubieran podido cambiar el fatídico destino de una Bosnia eliminada. Dusan Tadic es otro que aparta de los focos al delantero de la Orange, el serbio con mejor promedio que la zugrana, ha repartido 6 pases de gol. Su última contribución fue un centro con música que Mitrovic no desaprovechó para clasificar a Serbia a la heroica. Donde nadie iguala los números de Memphis es en el número de tiros totales 59 a puerta 30. El neerlandés también despide esta fase de clasificación como el futbolista con más regates exitosos 53. Su compatriota y compañero en el Barça, Frenkie de Jong, es el que más pases con éxito ha registrado, 812. Filip Kostic es otro que domina varios registros y mucha culpa tiene su zurda deliciosa. Líder en pases claves con 17, también puede presumir de haber puesto más centros con éxito que nadie 29. Uno que seguro se hubiera aprovechado de su buen pie es Vedat Muriki, el delantero de la Lazio, ganó más duelos aéreos que ninguno en sus compromisos con Kosovo 57. En cuestión de goles encajados solo San Marino con 46 y Gibraltar con 43. Recibieron más tantos que Liechtenstein con 34. Mucho peor hubiera sido de no ser por Benjamin Buckel, el guardameta que más paradas realizó con 75. A sus 22 años el búlgaro Madbeth Safonov registró el mejor promedio de paradas para cada tanto recibido, 8.5. Manuel Neuer es el único que no tuvo que recoger el balón del fondo de las mallas. Los cuatro goles que encajó Alemania fueron sin él bajo los palos. Por tanto, esta es la ruta que han recorrido los grandes cracks europeos. De cara al próximo Mundial de Qatar nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!